...y atención que por lo menos 12 comunidades indígenas de la costa pacífica chocada lanzaron un 2.600 dos indígenas desplazados en el Chocó... ...desplazados en el Bajo Baudo, Chocó piden la intervención estatal para retornar a sus comunidades de las cuales fueron exiliados hace más de un año... En el día de hoy me siento feliz por el colegio y por las personas, porque con las personas puedo compartir muchas cosas y además no hay conflicto 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 y además no hay conflicto